Muy buenas noches, bienvenidos todos. Primeramente que nada, hay que darle gracias a Dios por todos los que están aquí presentes. Hay que darle gracias a Dios por la vida que nos da. Hay que darle gracias a Dios por el trabajo que nos hace hacer para el pueblo. Hay que darle gracias a Dios por los ministros que tenemos soportando a Ben Querido del Carmen. Y hay que darle gracias a Dios por el día de mañana, por dejarnos ver un día más, un día más de suspiro. Y para poder seguir desarrollando el pueblo de Ben Querido del Carmen. Siguiente, quisiera darle las gracias y dar la bienvenida al honorable primer ministro Johnny Miserio por estar aquí presente con nosotros esta noche. Muchas gracias. Le quiero dar las gracias también al honorable Orlando Javier por estar aquí esta noche también. Le quiero dar las gracias al honorable Oscar Pia por estar aquí presente. Le quiero dar las gracias también al honorable Michelle Shevat por estar aquí también. gracias por el gran soporte del honorable Jorge Emilí de Spat. Cuando nos decimos juntos, jugamos juntos y seguimos adelante con el desarrollo del pueblo. También le quiero dar las gracias al honorable Alex Balona Cayo Central por estar aquí apoyándonos esta noche. al señor Linsford Castillo, General Secretario del PIB, por estar acá. Muchas gracias por el gran soporte también. Y al embajador Stuart Leslie por estar aquí presente con nosotros. También quiero dar las gracias al señor Moisés Cascual por el gran soporte a los campañistas, a los campañistas que estamos aquí en el que veo trabajando para el pueblo. Le quiero dar las gracias al futuro alcalde de San Ignacio, Santilena Preston Silva y sus consejeros. Y también le quiero dar las gracias por el soporte grande que tiene el señor Pablo Cawich, al futuro alcalde, juntamente con sus consejeros de Berlófán. Le quiero dar las gracias a los campañistas que día a día salen debajo de aquel sol caluroso, sudando, recibiendo, 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 recibiendo golpes. Pero gracias a ellos, el Partido Unido del Pueblo será una vez más triunfante en Benjamiejo del Carmen, juntamente con sus seis aspirantes y mi persona. También le quiero dar las gracias al pueblo de Benjamiejo del Carmen por el gran soporte y tener la confianza y poner la confianza en esta administración que se está llevando a cabo 2021-2024. y también con poner la confianza que les poné para darles el trabajo y el progreso para seguir el continuo trabajo incansable para Benjamiejo del Carmen 2024-2027. Quiero darles las gracias a mi madre por estar aquí parado enfrente de ustedes, a mi padre que me enseñó cómo trabajar arduamente y ese es el que conseguí lo que hoy es Benjamiejo, trabajando para Benjamiejo arduamente día a día, de sol a sol. Si me llaman a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, yo estoy ahí para responderles. 24-7, un alcalde pequeño, un alcalde para el pueblo. Bueno, también le quiero decir al pueblo de Benjamiejo que seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando para el pueblo, seguiremos trabajando porque sabemos que seremos triunfantes desde el 6 de marzo y desde el 7 de marzo volveremos a retomar el concilio para seguir trabajando para ustedes. Creo, y lo han visto, que le hemos mostrado al pueblo cómo se trabaja, cómo se conduce la administración, cómo se hacen las cosas. Esto no es juego de chamacos, esto no es juego de niños, esto es juego de hombres, hombres trabajadores, hombres a salir por su pueblo a trabajar para ustedes incansablemente incansablemente, de día a día, de sol a sol, y también si nos toca, trabajaremos de noche con ustedes en lo que nos venga. Hemos hecho bastante para el Benjamiejo, pero no es suficiente, porque ustedes bien lo saben, que Benjamiejo, después de 21 años, en 3 años, esta administración, juntamente con los consejeros actuales, hemos puesto a Benjamiejo en alto a sobresalir adelante para Benjamiejo. Pero esto no pasa si el pueblo de Benjamiejo no nos apoya. Y gracias a ellos hemos hecho lo que han visto. Gracias a ustedes, a la confianza que se llevó en estos 3 años y hemos hecho mucho que no se hizo en 21 años. Así que el 6 de marzo hay que salir a votar por los 7 candidatos en Belmospan, en San Ignacio, en Benjamiejo, en Corozal, en Morinjoac, Belmospan, San Pedro, Punta Gorda y Stam Creek. Full Blue, 6 de marzo, seremos triunfantes y el 7 de marzo regresaremos a retomar estas administraciones. Gracias al Partido Unido del Pueblo, trabajando para ustedes, anualmente, incansablemente, a servirles como pueblo, como humano que somos, a trabajar juntos. Tenemos que trabajar unidos. El Partido Unido del Pueblo es un partido unido y debemos trabajar en unidad. Tal vez dirá el alcalde, es una persona que no me quiere, el alcalde es una persona arrogante. Les voy a decir algo de aquí del fondo de mi corazón. Yo no estoy aquí para que me quieran. Yo estoy aquí para trabajar para ustedes, porque ustedes me eligieron a mí en 2021-2024 para trabajar para ustedes. Y les demostré, juntamente con el Concilio, con el Honorable Belín Espada, que sí se puede, que no les engañen, que no hay dinero. Sí hay dinero. Bueno, cuando nosotros llegamos ahí, recibimos una deuda de 254 mil dólares, se debía a esa administración. Seis mil dólares había en el banco. Dieciocho mil dólares de déficit en el primer mes. Cincuenta y cuatro mil dólares se debía de Social Security, que no le pagaban a los trabajadores. Treinta y seis mil dólares de Social Security. Al nomás entrar, lo recibimos. Y el software era de diecisiete mil, cual debería ser de veintidós, veintitrés mil dólares que tenía que venir al Concilio. Nos quitaban cinco mil. Hacemos diecisiete, a la cuenta de cinco mil más, son veintidós. Solo reteníamos diecisiete. ¿Por qué? Porque esos cinco mil nos lo quitaban para pagar la nevera de treinta y seis mil dólares de Social Security que nunca se les pagó a los trabajadores. No sé cómo hacía esta gente. También no les pagaban quincenal. A veces les pagaban una semana, otra semana sí, una semana y ahí iban. Trasquilando, trastavillando y nunca le podían pagar a los trabajadores con tiempo. Esta administración no le ha quedado a deber a ningún trabajador. ni un centavo. Y si hay alguien que el municipio le deba que lo diga, que por eso estamos ahí para trabajar con ustedes para arreglar las cosas. Los property taxes, como dice el honorable John Griseño, hay que recogerlos. Es su deber como pueblo pagar los taxis. Como dice la Biblia, hay que darle al César lo que es del César. Si esos property taxes las cosas no serían como se ven ahorita. gracias al consejero Oscar Cóncora y Edgar Cóncora que llevaron a cabo este día a día haciendo papeles, mandando residuos y mandando residuos. Le mandamos uno a la persona, le mandamos el segundo a la persona y a la persona recibiendo este, ya ves que un poquito de esto. entonces corren a pagar. Pero gracias a ellos por confiar en pagar sus deudas que tienen. Cuando llegamos a esa administración se debían 750 mil dólares, tres cuartos ni un millón de dólares que el pueblo de Benjeviego le debía de deudas de property tax al Town Council. El Town Council se tomó este trabajo de seguir trabajando, trabajando para mandar estos recibos y al día de ayer, digamos, hoy viernes las deudas se han bajado de 750 mil a 300 mil dólares. La deuda es de 300 mil dólares. Siempre hay gente que no está pagando pero si nos dan la oportunidad de seguir trabajando con ustedes con este mismo dinero que la gente venga a pagar porque va a poner la confianza en esta administración de nuevo 2024-2027 saldremos de esas deudas de property tax que hay si nos apoyan a pagar los property tax porque eso es lo que levanta al pueblo. El gobierno no nos da el gobierno central nos da aquellos montones de dinero que bastante gente dice ah, pero si el gobierno les está dando dinero trabajen. No, no es así. El pueblo es el que se mantiene y el pueblo debe de ser autosostenible. El pueblo se debe de mantener solo. Ya como ven esa administración hizo bastantes trabajos de recoger los fondos que se deben recoger property taxes cobrar para la basura bastante gente no le costó pero les voy a decir algo el dinero de la basura estamos perdiendo 9 mil dólares cada mes porque solo se recoge 5 mil 4 mil 6 mil dólares cada mes y se está perdiendo 9 mil 10 mil dólares cada mes en el concilio. ¿Por qué? Porque no toda la gente quiere recuperar. Si ustedes recuperan nosotros no vamos a tener ese fallo a perder dinero en vez de estar perdiendo dinero vamos a comprar estos van a comprar camiones nuevos estamos trabajando todavía con unos camiones de la administración pasada cual recibimos en malos estados y se han compuesto estos camiones y se han renovado comprar transmisión comprar este comprar el otro pero los camiones están corriendo se compraron dos camiones no nuevos pero están trabajando uno de 7 mil 500 dólares y otro de 25 mil dólares estas cosas se han comprado se han comprado máquinas para chapear se han comprado cosas que no había en el que viejo y yo creo que esto es abrirle el ojo al pueblo cosa que nunca había en el que viejo son las maquinarias que tenemos ahí trabajando desde día al día y tenemos un bajo tenemos un trailer tenemos un dump truck tenemos un roller compactor y tenemos un grater gracias a ustedes pueblo de que viejo que nosotros por primera vez tenemos maquinaria en el 20 y vamos a seguir trabajando con esta maquinaria porque ustedes lo pusieron ahí ustedes pagaron esta maquinaria y más se puede hacer con el apoyo del pueblo con el apoyo del gobierno central también les quiero decir que las 14 calles que se están llevando a cabo se están construyendo renovando rehabilitando como le quieran decir gracias al honorable jorge milí gracias a mi persona el honorable julius nos llama a una junta y digo cuantas calles tienen necesitan componer y ahí están las calles lo que están viendo ahorita faltan como 6 más para componer pero al terminar el 20 viejo del carmen va a tener una nueva cara pero para poner el lipstick nosotros el town council tenemos que comprar el lipstick y seguir trabajando en poniéndole los drenajes los callwords y lo que falta así que pueblo de 20 viejo este 6 de marzo ponga su voto a los 7 candidatos aspirantes para el partido unido del pueblo y seamos triunfantes una vez más seguimos trabajando para ustedes sigamos trabajando unidos y que Dios les bendiga esta noche y quiero decirles que el 7 de marzo va a ser mi cumpleaños y lo voy a celebrar a lo que hace justamente como el pueblo muchas gracias tengo el honor el gusto de amar a los candidatos para consejeros a los 6 ellos van a presentar una reseña del plan de trabajo para el periodo 2024 20 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